MÚSICA Se prepara la categoría Master Muy bien señores y señores, continuando con la coca San Miguel Tiene la categoría Master en estos instantes Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso señores y señores Al escenario Con el número 19 Hermas Correa 20 Milton Aula 21 David Arakaki 22 Francisco Hernán 23 Juan José Rafa 24 Fernando Ayavilla 25 Orlando Puertas 26 Giovanni Ferrari 27 Enrique Salutele Oficiales de Casa Forma Muchísimas de separación con los atletas Tampoco en el grupo 25 Tampoco en el grupo 25 25 35 36 36 38 38 38 39 39 39 39 39 40 39 40 40 41 41 41 41 42 42 42 de perfil a los jueces lado derecho girando hacia el lado derecho nuevamente de frente a los jueces de frente a los jueces atletas girando hacia el lado derecho guíense por su mano derecha mirada al frente los pies juntos de espalda a los jueces continúen girando de perfil de frente a los jueces muy bien vamos a hacer un round de comparativa doble bíceps expansión dorsal de perfil pecho de espalda a los jueces doble bíceps expansión dorsal todos al mismo tiempo los pies paralelos por favor de perfil tríceps de frente abdominales y piernas relajados relajados atentos atletas tienen que hacer las poses a la orden que se les dice porque mientras baja los brazos por favor porque mientras ustedes se comienzan a adornar y muchas cosas y yo puedo pasar a la otra pose y perdemos ok ahora atentos a lo que voy a decir número 23 el número Henry por favor 23 22 21 y 19 vamos exacto fíjense por lo que dice atentos a lo que está diciendo el oficial Enrique perfecto nuevamente atentos doble bíceps todos a la mano todos a la mano expansión dorsal de perfil pecho el lado que deseen de espalda de espalda de espalda expansión dorsal doble bíceps de perfil tríceps de frente abdominales y piernas relajamos gracias de la categoría se retira llamamos en un momento a los cinco finalistas muy bien esta es la copa San Miguel que se realiza aquí en los domos de la Costa Verde y está moviendo la categoría Master los junios van a ser una precalificación y solamente regresarán cinco de todos los que ustedes han visto cinco finalistas de esta categoría Master a todo el público en general queremos invitarlos también a que puedan darse un paseíto por los diferentes stands tenemos a todos los patrocinadores sponsors que hacen posible este evento Mr. San Miguel en su octava edición aquí en los domos a Bulevar hay muy buenas ofertas así que pueden pasar a conseguir su proteína su quemador su multivitamínico en fin hay una serie diversa que su participación deportiva que es muy necesaria para la preparación del atleta y a de usted también un nuevo bocadito que querió un pacho oh si hay un nuevo bocadito realmente delicioso pueden pasar a servirse por favor si no pregúntale al público muy bien tenemos finalistas atención primer finalista número veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco y veintiséis estos son los seis finalistas que van a disputar el título máster muy bien a línea de competición de frente de frente a los jueces doble bíceps expansión dorsal expansión dorsal expansión dorsal de perfil tríceps tríceps de frente abdominal y piernas gracias gracias hacemos atención número veintitrés veintidós y veintiuno de frente a los jueces doble bíceps expansión dorsal expansión dorsal de perfil pecho de espalda a los jueces doble bíceps expansión dorsal expansión dorsal de perfil tríceps de frente abdominal y piernas relajados muy bien seguí en el escenario del atleta con el número veintiuno para su rutina de plasticidad momentito de frente a los jueces momentito momentito por favor por favor de frente a los jueces todos a línea de competencia a los seis vamos a morándose en orden por el antiguo veinticuatro 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 por favor muy bien ahora sí se retira la categoría sin a los jueces solamente se cae el número veintiuno para su rutina de plasticidad música DJ de chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video